Desde que empezamos nuestro proyecto en 1977, en Grupo Altuve Garbenia, mantenemos una filosofía empresarial basada en dos pilares fundamentales. La conservación de la naturaleza y el bienestar animal. A través de una gestión responsable de los recursos naturales, la concienciación social sobre el respeto animal y el uso inteligente de la tecnología. Alcanzamos el equilibrio de todas las empresas del grupo. Apostamos por la investigación y para ello contamos con los mejores expertos en cada materia, asumiendo la necesidad de mantener un compromiso real con la naturaleza y garantizando la sostenibilidad de nuestro espacio mediante pautas rigurosas de conservación y desarrollo. Llevamos nuestra filosofía a todos los productos y también a la forma en la que los elaboramos. Las perdices, los piensos que fabricamos, la carne exquisita de nuestro buey guayú, la amplia gama de vinos ecológicos de bodegas Garmendia. Todos ellos son a la vez muestra y símbolo de nuestro compromiso con la naturaleza, con las buenas prácticas medioambientales, los alimentos saludables y la responsabilidad ética y social con nuestros animales. Grupo Altuve Garmendia lo forman empresas que ponen en práctica esta filosofía en su labor diaria, con un empeño que se traslada directamente a cada uno de sus productos. Perdices Altuve, Agro Cinegética Modelo, Cotos Compartidos, Dehesa Villandrando y Santa Rosalía Gourmet, que comercializa los productos de nuestro buey guayú, bodegas Garmendia y Perdicampo. La naturaleza al alcance de su mano. Combinando nutrición y vanguardia genética, en Perdices Altuve nos sentimos orgullosos de haber conquistado la calidad suprema. Nuestras perdices tienen un comportamiento en libertad, guiado por un instinto salvaje que hace de su caza una experiencia sin igual. Quienes más saben de esto no tienen dudas. Perdices Altuve comenzó a trabajar hace más de 30 años con un objetivo que entonces parecía imposible. Conseguir la reproducción de la perdiz roja, manteniendo una línea genética y una bravura similar a la de los ejemplares silvestres. Al día de hoy vendemos en España, Italia, Portugal, Inglaterra y Francia. En AgroCinegética Modelo no solo garantizamos la supervivencia de las perdices mediante nuestra infraestructura de material cinegético, sino que aseguramos un comportamiento silvestre de las aves que gracias a su metabolismo se encuentran perfectamente preparadas para desarrollar sus vidas libremente en el campo. Asimismo, la empresa comercializa herramientas para la gestión del hábitat de la caza menor y alimento para perdices. Nuestro compromiso con la cría y gestión de la perdiz roja lo completa Cotos Compartidos. Esta empresa garantiza que la caza sea gestionada por un equipo de profesionales expertos en la perdiz roja que trabajan con una misión fundamental, mantener las áreas de caza en las condiciones óptimas para el uso y disfrute de los cazadores, garantizando además el futuro de la especie en el campo. En Alimentos Altuve trasladamos la filosofía del grupo a la fabricación de piensos, garantizando el mejor producto y un proceso productivo respetuoso con el medio ambiente. Elaboramos un alimento completo a base de cereales y leguminosas previamente limpiados, forraje y vitaminas y minerales. Todo ello, además de favorecer la digestibilidad del alimento, aporta los nutrientes y la energía que precisa cada tipo de caballo. Mucho más que una marca, De Santa Rosalía es la seña de identidad de todas las propuestas que elaboramos en nuestra finca, en un entorno único cuyas puertas están siempre abiertas para quien quiera conocernos. Aquí elaboramos productos artesanales, selectos y de máxima calidad, hechos con pasión y respeto hacia la naturaleza y los animales. De Santa Rosalía es también nuestra apuesta gastronómica personal que proponemos en nuestros restaurantes. Son distintos caminos hacia un mismo objetivo, criar, fabricar y poner en su mesa productos sanos y además buenos. Nuestra forma de trabajar el terreno no busca dominar la tierra, sino desarrollar una agricultura respetuosa con el medio natural de nuestro ecosistema. Esa es la filosofía que preside la elaboración de los vinos de producción ecológica de bodegas Garmendia. El resultado es un producto natural, sano y de la máxima calidad, en el que los aromas y principios del vino se manifiestan como tales, íntegros y sin adulteraciones químicas. La carne de nuestro buey guayú procede exclusivamente de ejemplares de esta raza de origen japonés. También conocido como buey de Kobe, la carne de estos animales se caracteriza por sus extraordinarias cualidades culinarias, que la convierten en una de las carnes más apreciadas y selectas del mundo. Con un grado de infiltración similar al del jamón ibérico, se trata de una carne tierna, de gran jugosidad y exquisito sabor. Vigilamos de principio a fin el ciclo vital de cada uno de los ejemplares, utilizando un sistema de cría especial que garantiza tanto el bienestar animal como la calidad y seguridad alimentaria del producto que llega al consumidor. Nuestro sistema de cría es semiextensivo y una de las características de este sistema de cría es que utiliza la cama biodegradable, que posteriormente usamos como abono para nuestros campos, donde producimos los cereales para la alimentación de los animales. Toda la alimentación de nuestro ganado está diseñada y elaborada en la finca, con los mismos principios de optimizar la salud y el bienestar animal. Gracias al riguroso control de calidad de nuestro buey, podemos asegurar que todos los derivados del aprovechamiento de su carne gozan de absolutas garantías de homogeneidad, trazabilidad y seguridad alimentaria, habiendo sometido cada producto a un exhaustivo control de calidad. Tras una rigurosa selección, las perdices de perdicampo son el resultado de un proceso pensado para ofrecer la máxima calidad al cliente. Suelta en el campo, vida silvestre y caza. En cada ave ponemos a prueba nuestro prestigio, garantizando a través de cada ejemplar las cualidades cinegéticas que han hecho de nuestras perdices un icono gastronómico mundialmente famoso. ¡Gracias!